Y seguimos estafando la del 18 pariente En Pulichi dando vueltas por la naya De vez en cuando en Mazatlán pues también me gusta la playa Rodeado de varias morrantes esas que son caladoras A esas que les gusta pistear y al periquito le atoran Y a mi alrededor junto a los dos bien trabados sigo amanecido A los grados con mi cartán con mi grupo sigo echando tiros No se preocupen mis compas, todo lo tengo arreglado Si se les arruga el cuero yo lo tengo bien planchado Seguimos tristeando mija y puro pa' delante pariente No tengo troca exclusiva, tampoco arma preferida Troca tengo por montones y arma claro ni se diga Murritas tengo de sobra, güeras blancas y morenas Billetes tengo en costales pa' comprar lo que se antoja Y a mi alrededor junto a los dos bien trabados sigo alucinando Y a mi alrededor junto a los dos no respeto, vengan los guachos Me escorben para qué, qué traigo, por eso es que lo descargo Me comienzo a acelerar cuando se me mete el diablo Porque esto no se acaba hasta que se acaba pariente, qué rol es la bucana viejo ¡Viva! 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 ¡Viva!